Baby, voy a ver tu alemana ¿Por qué? ¿Por qué esta noche si se ve? Viene la polis I'm sure ¿Por qué estoy tan segura? No lo sé He escuchado una moto y he dicho Parece de policía, bro Escúchame, era policía, ¿verdad? Voy a dar la vuelta solo para verlos He puesto nerviosa, la verdad Toma, toma, toma No me llores, toma Compra No llores y compra Only in Los Santos No puede ser, tío ¿Qué les pasa? Buenas tardes ¿Qué les pasa? ¿Qué les acontece? Estoy parada ¿Estoy parada? ¿Qué quiere? Recibe la llave del contacto Y ponga la acción en el dedo ¿Para qué? Pero dígame, ¿para qué? No me falta que se lo diga No No, chat No, chat Voy a tirar la de Es que no me ha venido un patrullo Es que me han venido dos motos, bro Que no tenía que haber vendido Tengo mucha meta encima, bro Muchísima Y esta moto no corre Esta moto es una mierda Esta no corre Le bajo al pozo como pose Dale y súbete en la torre Y dile No se la han comido No se la han comido Y unese tu pose favorita Que te haga mal Y que se quita Ay, ay, ay Cómo me duele Ay, ay, ay Cómo me duele Nunca había hecho esta Pa' vivir de la droga, la verdad Me avance y corre Ven y súbete en la torre Diles No 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 sé dónde estoy yendo No sé dónde estoy yendo No, llevan de montaña también, eh Lo digo Uno lleva de montaña Y si le hago la de la patada Y si le hago la de la patada Le doy una patada Y si le doy una patada Me traseará Me dispararán Si le doy una patada Me dispararán Si le doy una patada Me dispararán O no me dispararán Cómo los perdí Los perdí Chat, los perdí Los perdí Creo que los perdí Me voy a esconder Creo que los perdí Me voy a esconder Creo que los perdí Creo Creo que los perdí Lol Primera vez que pierdo Primera vez que pierdo, bro Qué locura Están al fondo No, verdad Espero que no, vamos Me voy a esconder No mires atrás Escóndete ¿Los he perdido? No, no los he perdido Los voy a esconder No Ay Ay, ay, ay Hostia Madre mía Huele Ahora sí que me rodeo Del 1 al 3 Es que no Sí Y del 4 al 6 Es que no Qué duro estaba el arbusto No Estaba, sí Porque fue por el arbusto Bro Primera vez que los pierdo Yo creo Primera vez Primera vez Primera vez Es que me voy a quitar el top Oh, pierda en París Ahora sí Si te veía en la vida real No No, no me refiero No, no, no Me refiero a No 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 Tío, de verdad Por favor 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 Que no cambie Que no cambie Que no cambie La mejor Son estas dos Bájate Ahora es mía Madre mía Madre mía Madre mía No quiero arruinarme esta Tremenda Esta tremenda Existencia No No me la quiero arruinar Gracias Por tanto No me la quiero arruinar 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 Hola, buenas tardes ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Buenas tardes No, por favor No, 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 no No quiero, no, 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 no persiga por favor puto, no me persiga, no he hecho nada, agente, no he hecho nada, es usted que me dice que he hecho, tengo 60 litros, ay dios mío, dios mío, es que para qué hablo bro, cada vez que hablo la cago, sube el puto pan hermano, cada vez que hablo subo el puto pan hermano, de verdad, qué pereza, bien, no, mal, mal, brody, 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 we can, please, we can, please, es que esta moto es buena para hacer callejones, sí, please, please, can we do that please, please, can we do that please, can we, can we dance please, can we dance please, can we dance please, estoy hasta los cojones, hasta los cojones estoy, estoy hasta Hasta los cojones, hasta los cojones, no hay acento, callejera. Estoy hasta los cojones de la vida y la existencia, estoy hasta los cojones de que esto crece crezca, por favor yo solo quiero una vida tranquila, yo no quiero estar en esto cada puto día. Please, 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 es que yo con los callejones siempre me... ¡Ay! ¡Un abrazo! Esto no me es feliz y amable, yo quiero es estar en una puta vida tranquilo. Nos pillan o nos pillan, bro. Va a venir otro. Es que se me va a incorporar otra moto en nada. Ya lo verás, ya lo verás. Ya lo verás. Se me incorpora otra moto en nada, ya lo verás. Y tengo 56 litros, que no me da la vida. Me voy a ir para zona rica otra vez. Yo creo que si le vuelvo a hacer la de zona rica, lo pierdo. Creo que sí, ¿eh? Me vas a hacer la de zona rica. Y no me ha dado tiempo a vender un puto gramo, eh, también te digo. O sea, me está persiguiendo es por robo de moto, no por otra cosa. Please no, ¿eh? Please no, ojalá y no, ¿sabes? Ojalá y no. ¡Au! ¡Ay! ¡Me he hecho daño! ¡Ay! 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 ¡Madre mía! ¡Qué majo, bro! ¡Me está dejando seguir! ¡Me está dejando seguir! ¡Qué majo! ¡Qué majo, bro! ¡Qué majo, bro! ¡Ay! ¡Qué majo, bro! ¡Mira, tengo muy pegada la puta moto de los cojones! ¡Qué majo, bro! ¡Qué majo, bro! ¡Qué majo, bro! ¡Qué majo, bro! Me podía haber tacheado ya, bro, pero me estaba dando fair play. Así me rinda, la verdad. Así sí que me rinda, la verdad. Tanto bicho que tenemos en el lice. Ay, no te quiero, güey. Estoy raro, soy no te quiero, güey. No digasito, no te quiero. Antes me escape de dos. No me voy a poder escapar de uno, please. No me voy a... No me voy a... No me voy a... No me voy a matar una de estas. ¿Qué hace plop 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 plop? No me voy a matar una de estas en plop plop plop. Creo que es lo que más he durado en dos persecuciones de moto, honestamente. Ando controlando, ando en un ator se calibrando, ando, maravilla me la estoy robando, ando litubiando Cuando lo pongo a una goma, en una goma, en una goma, en una goma, cuando lo pongo a una goma, en una goma Cuando lo pongo a una goma, en una goma, si lo hace no me lo controlé a los ma, y yo me calcio a un perro yo le dije poma Miran con boceta y en las manos coman, esto es como tudo cuando prende no se tranca, si lo hace no la vainita se levanta No comparten mujeres que parecen plantas, ya no me dicen lírico, me dicen la boleta Se me pago, y lo pateo, y lo pateo, y lo pateo En la calle ando, ando controlando, ando en un ator每けど palibrando, ando An recognita lo que te esta pasara y alas Ando controlando, ando en un ator se calibrando, ando en una goma, una goma, en una goma, en una goma, cuando lo pongo a una goma, en una goma , cuando lo pongo a una goma, en una goma, en una goma, Estamos en la parte de arriba de Zona Rica otra vez. Lo tengo muy pegado, bro. Muy pegado. ¡No me tiro! ¡No me tiro, bro! Se te hace la cama. No. Me está dando mucho chance, tío. Con poli, la verdad. No sé que es personal, pero no lo ha atrevido. Pero qué más, pues, que ha habido. No te doy el rastro por distraído. Le iba a hacer la de darle la vuelta completa, pero no lo hice. No me olvido de no suceder. Ve a la noche, quiero verte. Te voy a aclarar un par de cosas pendientes. Más de lo que, ¿dónde estás? Vine a ver que yo voy. No. No, no later. Me perdiste de vista. Ahora es con otro, ¿con quién vaciado en la pista? No lo veo a mi cita. Da muchas vueltas por hacer motocicleta. Es la de antes Voy a dar la vuelta Tengo poco gaso como tal Hola Enselmito Hola Corina ¿Cómo estás? Pues con la policía detrás Como siempre ¿Pero en qué año te has metido esta vez? Estaba vendiendo drogas Y no me están siguiendo por lo de la droga Sino que me están siguiendo por robar una moto Pero bueno Normal Normal El futuro son las caderas de caballo Tengo un buen boli detrás La verdad es bastante bueno La verdad hay que decirlo Así que sí Estoy bastante jodida Pero bueno no pasa nada Me quedan 45 litros Yo puedo seguir No me he chocado casi Así que estoy contenta Bueno si necesitas que te metan en el negocio del alcohol O de las caderas de caballo Del alcohol Negocio del alcohol Si joder Somos unos putos Shelby joder ¿Eres los putos? Somos unos putos Shelby joder Shelby es verdad Claro joder Espérate que creo que le he perdido Creo que le he perdido Creo que le he perdido Si no? Casi Tenemos que le va a cagar de esas cosas Hombre Espera Bueno jodí Que le he perdido Yo no me olvido Regálame esta noche quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Te lo que ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy Albama Ice Que hay que aclarar por de cosas pendientes ¿Dónde estás? Vine a ver que no voy